Hola, un saludo a la comunidad sorda. Quiero presentarme, soy Felipe, esta es mi seña y quiero mostrarles mi emprendimiento. Es una empresa pequeña que surgió hace dos años. He tenido este negocio y he hecho esto por este tiempo. Vendo cojines, delantales para la cocina y demás implementos enfocados en la cultura de la comunidad sorda, como lo es el alfabeto en lengua de señas. Si las personas y ustedes quieren algún logo que les guste y les encante, alguna imagen favorita, como un superhéroe o alguna imagen determinada, se puede hacer. Aquí unos ejemplos. Ahora que les expliqué esta información, pueden ponerse contacto a través de mi Instagram. Miren. Si tienen alguna duda y quieren ponerse en contacto, a través de Instagram. Hasta luego. ¡Gracias!